Y llegó la cumbia señores ¡Ánimo! ¡Dije ánimo! ¡Ey! 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 ¡Bailando! ¡Aurías del río Bravo! Hay una linda región ¡Aurías del río Bravo! Hay una linda región Con un poquito que llevo Muy dentro del corazón Con un poquito que llevo Muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te puedo olvidar Mi matamoros del alma Nunca te puedo olvidar Si nací sobre tus sueños Nunca te puedo olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te puedo olvidar Mi matamoros querido Nunca te puedo olvidar Mi matamoros del alma Nunca te puedo olvidar ¡Bailando! ¡Ey! 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 ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!